A esta hora quiero saludar y darle la bienvenida al economista Mauricio Pozo, analista que ya nos acompaña también vía Skype. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz, muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted, economista. Bueno, como ya lo mencionaba, ya son casi 50 los cantones del país que han pasado del semáforo rojo al amarillo y con esto pues se da paso a que las empresas puedan abrir sus puertas, manteniendo el aforo respectivo, con las medidas de bioseguridad, pero lo cierto es que el comercio de la industria comienza ya a retomar su ritmo habitual. ¿Qué balance hace usted una vez que se van disminuyendo las restricciones en ese sentido y se comienza, pues, como digo, a dinamizar de alguna manera nuestra economía? Bueno, el proceso tiene que ser ordenado porque tenemos una suerte de dilema entre el problema sanitario y la reactivación económica. Hay que ir midiendo el proceso de forma gradual y ordenada, de tal suerte que, por ejemplo, no haya un rebrote del problema sanitario. En ese sentido, me parece que era necesario empezar a abrir de alguna manera la economía, empezar a activar algunos sectores que han sido muy afectados, del sector del comercio, por ejemplo, es uno de los sectores más afectados por la pandemia, de tal suerte de aminorar los impactos de la crisis. Se tiene calculado que la caída de la actividad económica este año va a ser de aproximadamente un 10%. Esta caída del PIB es la más profunda que se ha tenido en toda la historia económica del país. Y desde ese punto de vista, me parece que es fundamental el que poco a poco, de manera, como digo, ordenado, empecemos a reanudar actividades productivas y de esta manera, pues, tratar de reducir el impacto que está produciendo esta crisis sanitaria en varios ámbitos del sector, por decirle, de la industria del entretenimiento, del turismo, restaurantes, bares, discotecas, etcétera, es un sector muy golpeado y trabaja alrededor de 450 mil personas de manera directa. Y esto significa, pues, que mientras más se demore el proceso, más se sufre uno de los sectores que aporta con mayor cantidad de empleo al país. Así que, en la medida que esto se vaya viendo, como usted bien menciona, obviamente se irá reduciendo el impacto de la crisis económica. Bueno, y a esto de aquí, al hecho de que vaya, como digo, normalizándose la situación dentro de cada ciudad, conforme vaya mejorando también la parte de salud, se suma al hecho de que el Ejecutivo en dos semanas tendría que dar su pronunciamiento sobre lo que ya aprobó la Asamblea en torno a los dos proyectos, al de apoyo humanitario y al de ordenamiento de las finanzas públicas. ¿Hacia dónde cree usted irá la decisión del Ejecutivo en ese sentido? Bueno, el proyecto de apoyo humanitario, como todos conocemos, es un proyecto que incorporaba dos corazones, llamémoslo así, una primera parte que era la contribución de empresas y personas. El mismo gobierno se encargó de retirar esa parte porque seguramente estimó que no iba a tener el apoyo en la Asamblea Nacional, pero quedó el otro, que es el acuerdo entre las partes, que es una forma de adaptar a la situación que se vive las relaciones entre empleadores, empleados, arrendatarios, arrendadores, etc. Entonces, a mí me parece que tal como salió el proyecto de ley, va a ser tratado, yo diría, en el Ejecutivo, probablemente, si no es con una aprobación, con un veto parcial, no creo que se vaya por un veto total. En ese sentido, yo creo que en el grueso esto va a ser aprobado. Y pienso similar en el caso de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que es una ley, básicamente, que incorpora principios de manejo fiscal, principios que ya tuvo el Ecuador en la Ley del 2002 de Transparencia Fiscal, que se llamaba, y de responsabilidad, pero que fue abandonado después, en la década del gobierno anterior, por, básicamente, el desorden que se produjo en las finanzas públicas. Esto ayuda para el manejo futuro del sector fiscal, no solo del gobierno central, sino de todas las entidades, entidades autónomas, gobiernos seccionales, etc. Y también salió aprobado en el corazón del mismo, y por lo tanto, me da la impresión que también será ratificado por el Ejecutivo, y si habrá algún tipo de veto, pues será un veto parcial. Y esto, obviamente, hay que complementarlo con las medidas, ¿no? Ahora, el hecho de que la Ley de Apoyo Humanitario haya dejado de lado su parte medular, como usted lo mencionaba, ¿qué tanto se va a ver compensado con ese anuncio que hizo el presidente también el día del informe de la Nación? De pedir una contribución a aquellos que ganen de 5 mil dólares en adelante, y a aquellas empresas que no se hayan visto tan afectadas con esta pandemia, lo cual se ejecutaría, pues, a través de un decreto. Bueno, recuerde que el proyecto original establecía las contribuciones y eso iba a brindar alrededor de 1.400 millones de dólares. Si estos 1.400 no van a entrar, porque eso se retiró y se aprobó la ley sin este concepto, hay 1.400 de dólares de necesidades adicionales que busca el gobierno. Sin embargo, en el que participen las empresas a través de un decreto y el que asimismo pueda haber contribuciones del sector privado, de alguna manera va en línea distinta a lo que se vio que más o menos era la lectura del mercado, en el sentido de que en estas condiciones es muy difícil que hayan contribuciones cuando no existe la liquidez, cuando no existe la capacidad del aporte, pero esto va en contravía con el principio de solidaridad. Es decir, ahí siempre habrá una suerte de contravías y de oposición entre estas dos líneas. Pero de todas maneras, Luis, el aporte que se dé de manera interna a través, sea de la ley que no se aprobó en esta parte o sea de esta nueva forma a través del decreto, sigue siendo una cifra insuficiente. El monto que requiere el Estado para poder salir del embate del problema en el ámbito fiscal o sumado a las líneas de crédito al sector privado y todo el déficit fiscal que ya venía arrastrando es una cifra bastante mayor, así que el gobierno va a tener que seguir buscando alternativas, sobre todo en el exterior, para que nos permita atenuar el impacto del problema. Bueno, sí, ha dicho que vamos a necesitar el aporte de los organismos multilaterales, de llegar a acuerdos con ellos, pero también le pregunto, economista, si quizás ahora la situación por la que estamos atravesando no se convierte en el escenario propicio para que el gobierno pueda tomar decisiones que en algún momento dejó de lado por el impacto social, el costo político que éstas podían tener. Bueno, este es un momento donde el gobierno obviamente tiene una debilidad política y por esa razón probablemente cualquiera habría pensado que no iba a adoptar las decisiones que ha adoptado. Sin embargo, lo que se ha visto es todo lo contrario, que a pesar del momento el gobierno tuvo la decisión de empujar las leyes, se lograron aprobar en el grueso las leyes, y además hizo un anuncio de una lista de medidas económicas incluyendo el tema de los combustibles, de los derivados de petróleo, lo cual demuestra que en esta parte de la postrimería del régimen, en este último año de gestión, parecería que si hay la decisión de poder seguir caminando y hacer lo que se requiere como país, más allá del costo político de las decisiones y de lo que esto pueda representar. Obviamente estos anuncios sí se han escuchado en el pasado, hay que ver un poco las acciones y cómo se van desarrollando los hechos para que no se diluyan las mismas. Todavía estas acciones, a mi criterio, son insuficientes. Yo creo que hay que completar lo que requiere el país. Hay campos que no se han abordado y que son, a mi criterio, urgentes. El tema, por ejemplo, de la seguridad social es un tema que es una bomba de tiempo que hay que darle la atención que requiere. Hay algunas necesidades en temas arancelarios que no se han decidido. Hay el tema del impuesto a la salida de divisas que entiendo fiscalmente el problema, pero también sigue siendo una restricción para el ingreso de capitales. Es decir, hay algunas otras acciones que ojalá el gobierno decida seguir implementando para completar lo que se ha anunciado y que haga lo que el país necesita que se haga independiente del costo político que pueda tener para el régimen. Y bueno, para eso todavía tiene 12 meses por delante. Economista, quiero agradecerle que nos haya acompañado con su análisis esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. A ustedes muchas gracias, Luis. Siempre la orgo. Un abrazo, que tenga un buen día. Con eso de aquí, amigos, ya me despido. Deseándoles a ustedes también que tengan un excelente fin de semana. Recuerden que ya viene Vicente Albornoz con Economía para Todos. Y luego, las noticias aquí en Teleamazonas. Gracias. 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 Gracias.